sumo a la bienvenida que ya les han ido dando estamos súper contentos de el inicio de este curso que le hemos ido diseñando con mucho con mucho cariño y con la expectativa pues de que sea un aporte para todas ustedes y que genere espacios de reflexión y de coaprendizaje para todos no como ya mencionaron así que en honor al tiempo de hoy un poco directo a la actividad como les dijo sas es la idea es un poco empezar a conocernos nos iremos conociendo con mayor profundidad a lo largo del curso pero la idea ahorita es que ustedes puedan por favor dar su nombre cuál es un poco la actividad lo que nos quieran compartir de la actividad laboral que realizan ahora o de cualquier actividad que nos quieran compartir referente al tema y también tal vez una expectativa sobre el curso por favor no pasarse más de el minuto y piquito para que podamos acoplarnos a los temas ya que somos 40 participantes así que voy a irles presentando aquí las fotos que ustedes nos han enviado les daré su nombre ahí por favor si me avisen si están viendo la imagen sí sí se ve sí ok perfecto yo les voy a ir nombrando y a la persona que le nombre por favor que prenda su micrófono y su cámara y haga esta pequeñita presentación entonces empezamos por favor con víctor alarcón hola buenos días con todos mi nombre es víctor alarcón soy ingeniero agrícola de la universidad nacional agraria la molina y actualmente estoy trabajando como especialista en hidrología y proyectos ecosistémicos para condesan en el proyecto infraestructura natural para la seguridad aire promovemos acciones de recuperación conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas muchas gracias por por la posibilidad de participar en este curso bienvenido víctor muchas gracias pasamos con por favor con nelson arangúrim muy buenos días a todos si me escuchan sí perfecto bueno mi nombre es nelson arangúrim yo soy colombiano es soy licenciado en biología y tengo pues experiencia en trabajo con sistemas acuáticos estoy vinculado a la universidad pedagógica y tecnológica de colombia que queda en la zona central de del país más o menos a unos 100 kilómetros al norte de la capital bogotá es una universidad que tiene injerencia en sistemas que se encuentran en las zonas de alta montaña bosque santo andinos y páramos y particularmente estoy vinculado a un grupo de investigación que se llama unidad de ecología en sistemas acuáticos con una línea de cambio global y efecto de esos tensores sobre la estructura funcionamiento y gestión de estos ambientes acuáticos y pues estoy muy complacido de haber sido aceptado en este curso agradezco mucho a los organizadores y al comité académico y tengo pues gran expectativa en poder digamos vincularme con todas estas nuevas tendencias de gestión sostenible de los ambientes dada pues la gran preocupación que tenemos sobre el deterioro y transformación de estos muchísimas gracias y buen día muchas gracias nelson seguimos por favor con álex avilés si puedes activar tu micrófono y tu cámara por favor sí buenos días con todos y todas bueno bueno ya dijo mi nombre si álex avilés soy docente investigador de la universidad de cuenca sí sí en ecuador bueno sobre todo impulso mucho esta línea de investigación en lo que es la evaluación de riesgo hidroclimático que afectan los servicios ecosistémicos y sobre todo en las zonas montañosas no sé que bueno yo vivo en la ciudad de cuenca sí más o menos una ciudad bueno ubicada a 2.500 metros de altura sí estamos estamos rodeando de montañas que más o menos llegan a los 4.000 metros sí estamos exactamente en el callejón interandino al sur de del ecuador y bueno sobre todo como dije impulsamos mucho esta línea de investigación y aplicada o sea nos gusta hacer esa investigación aplicada en lo que es la gestión de recursos hídricos la gestión territorial y la gestión de riesgos entonces bueno vemos muchas amenazas sobre todo el tema de la el tema del cambio climático pero también el tema de la de las amenazas mismo que nosotros mismos las comunidades mismos sobre todo por la sobreexplotación de los recursos naturales estamos que vivimos aquí entonces ya tenemos algunos problemas sobre todo de sequías inundaciones por perder justamente estos ecosistemas montañosos y bueno y sobre todo a las órdenes para colaborar en este curso un gusto y muchas gracias por haberme tomado en cuenta gracias a ti alex muchas gracias el siguiente por favor jorge baldo y me ven me ven y me escuchan buenos días buenos días buenos días a todos y todas yo soy biólogo soy docente en la universidad nacional de jujui una provincia que queda al noroeste de argentina cerca del límite con bolivia una provincia andina y soy miembro del grupo investigador bicam que quiere decir vicuñas camílidos y ambientes un grupo de investigación del conicet y básicamente trabajamos en proyectos de desarrollo y conservación en los altos andes en la zona de los álbumes centrales en la puna y altos andes de jujui bueno muchas gracias por la posibilidad de participar del curso y espero mucho el curso así que estaremos muy dispuestos al desarrollo del mío gracias muchas gracias jorge bienvenido seguimos por favor con esteban escalante sí buenos días con todas y con todos yo me llamo bueno esteban escalante soy antropólogo de profesión de pregrado tanto como de posgrado trabajo en la organización de derechos humanos sin fronteras en bosco estamos trabajando en distintas provincias de lo que forman parte de lo que se le llama el corredor minero del sur andino este un espacio afectado por la expansión de la minería tanto gran escala como de manera artesanal son distintos distritos distintas cuencas distintos este pisos ecológicos desde el altiplano en la zona de espinar este hasta la zona ya más de valle alto desde en la parte de paruro y básicamente todo articulado en la intercuenca de esta purímac y belí en alto purímac y belí entonces ahí básicamente en lo que yo trabajo es en un programa de formación para defensores y defensoras de derechos y del territorio frente a la expansión extractiva este sobre todo líderes campesinos y líderes de las organizaciones sociales donde el tema de la gestión del agua y la gestión del territorio está digamos en el centro de su proceso no entonces eso básicamente y muy contento de estar en ese curso también muchas gracias gracias esteban bienvenido seguimos por favor con jesús gómez muy buenos días con todos y todas mi nombre es jesús gómez trabajo en el instituto nacional de investigación en glaciares y ecosistemas de montaña y naigen en el perú este cuya sede principal está en la ciudad de horas en el departamento de ancash donde tenemos a la corriera blanca la corriera más grande y más extensa más alta y más extensa del mundo este trabajo en el tema de glaciares me especialicé en glaciología soy ingeniero auricular y bueno no es mi trabajo consiste en evaluar los impactos del cambio climático sobre los glaciares tropicales que tienen impactos en los recursos hídricos en los medios de vida etcétera que trabajamos conjuntamente con otras direcciones de mi institución este gracias por permitirme participar en este curso del cual tengo muchas expectativas gracias jesús bienvenido también continuamos por favor con analía gonzález sí buen día buen día buen día buen día a todos mi nombre es analía gonzález trabajo en el proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en los andes de condesán y bueno yo vivo en la paz soy ingeniera ambiental en la paz bolivia y trabajo como líder técnico de laica acá en bolivia estamos trabajando en cochabamba en una zona de valles pero que obviamente tiene relación con los servicios de montañas y muchas gracias por la oportunidad de cursar este importante evento del dipromo y bueno tengo la expectativa de poder intercambiar conocimientos experiencias y aprender mucho sobre todo de todos los participantes y los profesores muchas gracias 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 andalia bienvenido por favor natalia gutiérrez hola a todas y todos mi nombre es natalia gutiérrez soy licenciada en geografía les hablo desde putre parte de o sea putre que se encuentra en chile vivo a los 3500 metros sobre el nivel del mar y trabajo en el altiplano he trabajado en hartas instituciones públicos y privadas para el manejo de ecosistemas alto andino y actualmente me encuentro trabajando en la ONG a capacha en donde estamos apoyando comunidades de la provincia de parinacota para crear áreas silvestres protegidas privadas estoy muy contenta igual de poder participar y espero poder aprender de la experiencia de los demás participantes muchas gracias 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 se cortó creo la comunicación de natalia pero bienvenida natalia estás súper alto porque estamos en el límite de altura y del sur del continente bienvenida natalia por favor con lorena martínez puedes activar tu micrófono hola muy buenos días con todos y todas desde la cuenca del lago de tota en colombia lorena sofía martínez trabajo soy bióloga trabajo en el proyecto adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los andes aica colombia en el primer lago más alto de colombia y el segundo más alto de latinoamérica y trabajamos con las comunidades sus sistemas de producción y el recurso hídrico ya que este es un ecosistema altamente vulnerable a los efectos de los los efectos del cambio climático estoy muy contenta de hacer parte de este equipo tan interdisciplinario y pues presta a aprender de todos y todas para seguir construyendo por nuestros sistemas alpandinos muchas gracias gracias lorena y bienvenida le damos la palabra a jaydi montano por favor muy buenos días con cada uno de ustedes bueno como ya mencionamos soy jaydi montano soy ingeniera ambiental de profesión pertenezco al instituto nacional de investigación en glaciares y ecosistemas de montaña con sede aquí en la ciudad de huaraz ancash perú que nos ubicamos más o menos a tres mil cien metros sobre el nivel del mar yo soy especialista en asuntos ambientales principalmente veo la parte de la evaluación de la calidad del agua en las zonas altas de la cuenta producto principalmente o para ver el impacto que está generando el retroceso glacial y generando el drenaje ácido de ropa entonces la evaluación que hacemos del agua en estas partes altas que va a generar impacto tanto en la parte media como en la parte baja de la cuenta y el uso que se le puede dar por parte de la población de esta agua que es de suma importancia y bueno también agradecida por esta oportunidad que nos están dando y con muchas expectativas sobre este curso gracias muchas gracias jaydi bienvenida por favor paola padilla hola estás por ahí aló buenos días buenos días mi nombre es paola padilla trabajo bueno soy profesional en el ministerio medio ambiente actualmente trabajo con proyectos de de cuencas y con y estamos trabajando también en el sector de los andes no es en quisiera del curso sacar conocer muchas experiencias y aprender de los docentes muchas gracias paola bienvenida adriana paredes por favor bueno muy buenos días para todos y todas un fraterno saludo desde jamundí valle y colombia soy colombiana soy antropóloga de la universidad del cauca hago parte de la fundación lugares como representante legal estoy haciendo ya mi proceso de escritura de mi proyecto de maestría en estudios interculturales que aboga por construir de manera participativa un modelo de educación ambiental que se llama ambiente para la educación y que es construido en el páramo de las hermosas en la zona del valle del cauca hago parte del sistema departamental de áreas protegidas del valle del cauca y pues agradecerles por la oportunidad expectativas aprende mucho para poder seguir contribuyendo pues al fortalecimiento de procesos socioeducativos en el páramo de las hermosas muchas gracias muchas gracias muchas gracias Adriana le damos la palabra a Johnny Ramos por favor buenos días a todos es un gusto estar rodeado de grandes profesionales este agradecido por esta oportunidad soy Johnny Ramos soy biólogo de profesión actualmente me desempeño como especialista en áreas naturales protegidas del servicio nacional de áreas naturales protegidas del Sarnac he estado en diferentes áreas naturales y actualmente me encuentro en el santuario nacional cordillera de colado un espacio montañoso que alberga una diversidad muy particular y nuestras actividades están orientadas a fortalecer a las comunidades que están también trabajando en el marco de esta conservación que han generado también diferentes modalidades que rodean a nuestra área natural protegida generar alianzas para que se pueda contribuir al desarrollo sostenible de dichas comunidades y a la par pues engancharlos como actores involucrados en este espacio que sumen también en la conservación muchas gracias es un gusto estar presente gracias Johnny Piero Rengifo Hola que tal buenos días mi nombre es Piero Rengifo trabajo en conservación amazónica una ONG vinculada al tema de conservación y desarrollo de medios de vida en el Perú trabajamos en dos regiones en la región de Madre Dios y Cusco fortaleciendo medios de vida en mi caso yo soy coordinador de un proyecto que vincula medios tecnológicos para poder realizar monitoreo de bosques en unidades de conservación ya sea en la región de Cusco o Madre Dios un gusto poder participar en el curso y espero aprender muchas cosas gracias muchas gracias Piero Juan Carlos Rojas Juan Carlos ¿Estás por ahí? 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 Sí, creo que está activando su micrófono Ah, perfecto Juan Carlos, hola Si no, podemos pasar y volvemos a la Junta Así es Avanzamos Con Stalin Rojas, por favor Buenos días Ahí parece que sí Gracias Buenos días Bueno, mi nombre es Stalin Rojas Trabajo en el Gobierno de la Provincia de Pichincha La Dirección de Ambiente de esta institución en Quinto Ecuador Y pues estamos enfocados en como el equipo técnico en realizar una intervención adecuada en estos ecosistemas altos de montañas y de igual manera con el asunto de enfoque de cuantas hidrográficas Es una nueva unidad que se ha creado y que se está enlazando a un nuevo gobierno y pues esperamos en el desarrollo también el aprendizaje, compartirles experiencias y pues estar atentos aquí en esta mañana también y todo el curso Pues eso, nada más, gracias a todos Gracias, Stalin, bienvenido José Miguel Saravia Buenos días, ¿me escucha? Sí, la escuchamos ¿Qué tal? Muy buenos días con todos Mi nombre es José Saravia Soy de Perú Soy de la Región de Tacna Trabajo actualmente en el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre en la Región Tacna En este caso mis funciones van con respecto a lo que es el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre Estamos trabajando de manera muy fuerte con el tema de mejorar las condiciones en el entorno, en el ecosistema para que las comunidades campesinas o las poblaciones altoandinas puedan hacer uso adecuado de esto y dentro de ese enfoque está el tema de lo que manejo de la cobertura vegetal y el recurso hídrico que es sumamente importante y una de mis expectativas es lograr intercambio muchas experiencias y poder mejorar para poder seguir adelante en este rumbo Muchas gracias Bienvenido José Miguel Gracias Giovanna Sarmiento por favor Buenos días con todos y todas Mil disculpas pero tengo problemas con mi cámara Mi nombre es Giovanna Sarmiento Omani Soy socióloga Trabajo en el programa de desarrollo rural la cual se basa en un enfoque comunitario basado en derechos humanos Esto lo hacemos en el distrito en cinco distritos de la provincia de Castilla Bueno, soy de Perú y también acá trabajamos fuertemente el tema de cambio climático porque estamos muy cerca al nevado Coropuna Tengo muchas expectativas de este curso y sobre todo generar una red donde podamos intercambiar muchas experiencias Muchas gracias Muchas gracias Giovanna Bienvenida Emil Stefani Por favor Hola a todas y todos Mi nombre es Emil Stefani Soy geólogo de profesión Trabajo en la Fundación Geoparque Villanmapu que como tal hacemos actividades de investigación científica conservación y educación en Chile, en la cordillera del Maule y estoy muy agradecido por la oportunidad de poder participar de este curso y tengo grandes expectativas también aliviar con el resto de mis compañeros Muchas gracias Gracias Emil, bienvenido Ted, Tueros, por favor Hola, muy buenos días a cada uno de los que están participando en este curso Mi nombre es Ted Jarri Tueros Ceballos Soy de Perú Actualmente formo parte del Grupo Técnico de Interés de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Shanica-Yanesha que se ubica en la provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco He participado en diversos procesos como la identificación de ecosistemas frágiles para el departamento, el sistema regional de áreas de conservación así como también la formulación de diversos proyectos vinculados al uso sostenible y en la elaboración de planes de desarrollo a nivel del departamento de Pasco Gracias Muchas gracias, bienvenido Alexis Valery Buenos días ¿Se escucha? Hola Alexis, sí, se escucha Mi nombre es Alexis Valery Soy investigador docente de la Universidad Nacional Especial del Tierra Mi trabajo actual es analista de datos y simulación de procesos biológicos y ecosistémicos No me he metido todavía con simulación de procesos de agua y esa es parte de mi interés en el proyecto de asistencia al curso Soy venezolano Soy venezolano Gracias Gracias Alexis, bienvenido Néstor Beas Buenos días a todas y todos, espero que estén bien Mi nombre es Néstor Beas Yo trabajo en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que básicamente es la empresa estatal que provee el 50% de agua de la población de Costa Rica pero también tiene una rectoría técnica sobre los demás operadores de agua del país Entonces me interesa mucho este curso, el enfoque justamente de recurso hídrico y también de gobernanza para una parte tal vez más operativa que la investigativa que también hay bastantes por acá Así que un saludo para todos y todas y mucho gusto Muchas gracias Néstor Bueno, se acabaron las fotitos No, no nos entregaron más fotitos los siguientes participantes Así que les voy a ir de todos modos nombrando para que por favor se vayan presentando Matías Ayarra Garay, por favor Hola, buen día Pensé que había enviado la fotito pero lo voy a chequear luego Gracias Bueno, tengo mala conexión Así que en caso de que no logre presentarme bien, lo hago por escrito luego en el chat Mi nombre es Matías Ayarra Garay, soy biólogo, Magister en Gestión Ambiental Trabajo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina Actualmente soy parte de un proyecto de ordenamiento ambiental del territorio Que tiene fondos GEF Con fondos de GEF Y ejecuta el Ministerio de la Nación Y el proyecto comprende el trabajo en distintas provincias de Argentina Dos de las cuales sistemas montañosos andinos La provincia de Cujuy y la provincia de Mendoza Bueno, simplemente un gran agradecimiento por la posibilidad de estar en este curso Y también tengo expectativas muy importantes sobre el día Muchas gracias y un gusto Gracias Matías Bienvenido Seguimos porfa con Lía Bartman Hola, buenos días, ¿qué tal? Si yo también mandé la foto, pero bueno, si no salió eso mejor porque vi tantas Hubieran mandado otra en realidad, así que espero que sea tiempo de cambiarla Porque vi muchas fotos, digamos, de los participantes en las montañas mucho más lindas en relación con el tema Bueno, yo soy profesora de geografía, soy consultora en la educación ambiental del Ministerio de Educación y como tal participo del Comité para el Desarrollo Sustentable de las regiones de montaña, desde este lugar entonces Lo que celebro es no solamente la cantidad, sino la diversidad de mis profesiones que hay entre los participantes Agradezco mucho entonces esta posibilidad, porque además esto luego también se vuelca en las distintas actividades de docencia que realizo Poder educar también hay que estar del tema, así que también celebro poner un poco al día de lo que están también pasando en otros países de la región Así que muchas gracias a ustedes por la aceptación y también con muchas expectativas de aprender Gracias Gracias Ria, bienvenida, mucho gusto Seguimos por favor con Mirta Camacho Hola, buenos días Mucho gusto, mi nombre es Mirta Camacho Yo soy socióloga con estudio de posgrado en manejo integrado de cuencas hidrográficas y desarrollo rural con enfoque territorial Actualmente soy subdirectora de riesgos asociados al cambio climático en ecosistemas de montaña del INAIGEN así como han presentado mis otros dos compañeros pertenezco a la dirección de investigación en ecosistemas de montaña y nuestros temas más relevantes de los cuales estoy a cargo son los temas de evaluación de vulnerabilidad y riesgo ante peligros de origen glacial y vinculados al tema del cambio climático fundamentalmente trabajamos también, estamos iniciando una línea de investigación en valoración cultural de esos ecosistemas de montaña y trabajamos también el monitoreo de lo que viene siendo la inversión pública en proyectos de infraestructura natural para identificar estrategias de monitoreo de la efectividad de dichas obras para el tema de seguridad hídrica Gracias y ha sido un placer estar con ustedes Soy Vivian Huaraz y soy de nacionalidad venezolana Muchas gracias Mirta, bienvenida Seguimos por favor con Aurea Castro Gracias, buen día con todos Yo soy Erika Castro soy de Perú soy ingeniera forestal de formación con una maestría en desarrollo ambiental vengo por más, más o menos aproximadamente por más de ocho años trabajando en el sector público y privado actualmente estoy en el servicio nacional forestal y de forma silvestre de SERFOR acá en Lima y mi trabajo consiste en asesorar y brindar apoyo técnico a las comunidades indígenas a los gobiernos regionales y locales en los aspectos normativos, manejo forestal comunitario gobernabilidad, manejo y conservación para la toma de decisiones como autoridad forestal permitiendo un manejo forestal sostenible de los ecosistemas forestales y fauna silvestre mi trabajo es en los ecosistemas amazónicos, andinos y costeros y bueno, mi pasatiempo es leer, escuchar música, tocar un instrumento musical que me gusta mucho, por ejemplo, el violín un gusto de conocerlo, gracias Por favor, Silvia Gómez Buenos días para todos, yo soy Silvia Elena Gómez soy ingeniera forestal pertenezco actualmente soy de Medellín, Antioquia, Colombia tengo una maestría en estudios urbanos regionales actualmente me desempeño como directora de sostenibilidad ambiental y cambio climático de la gobernación de Antioquia vengo gestionando en ese rol acciones relacionadas con ecosistemas estratégicos en el departamento nosotros somos un departamento que está cruzado completamente por los Andes por toda la cordillera central y occidental tenemos ecosistemas de diversos tipos desde el páramo hasta el mar entonces también venimos gestionando permanentemente el trabajo y la protección del recurso hídrico principalmente en fuentes abastecedoras de agua para acueductos, veredales y urbanos ahí se desarrollan diferentes estrategias muy complacida de estar compartiendo con este grupo tan interdisciplinar y tan experto con muchas ganas de aprender muchísimo y aquí atenta para lo que nos están compartiendo muchas gracias gracias Silvia bienvenida y mucho gusto también Luisa Guevara, por favor Luisa no creo que está conectada, Joa ok, continuamos entonces con Mercy Hilvay, por favor buenos días con todos compañeros un saludo desde la Tacunga, Ecuador mi nombre es Mercy Hilvay soy docente investigadora de la Universidad Técnica de Cotopaxi formo parte del grupo de recursos hídricos trabajamos en dos ejes importantes en las zonas de páramo uno de ellos es la contaminación por arsénico en los páramos de Minisa y la otra que estamos trabajando es la evaluación de 39 modelos de cambio climático en la región andina del Ecuador que es lo que nos hemos propuesto en este proyecto es de los 39 modelos del del proyecto SIM, de la fase 5 evaluar cuál de ellos en realidad nos genera una proyección adecuada para nuestras zonas de páramo para qué hacemos esto para conocer cuáles serían los impactos que generaría el cambio climático en nuestros recursos hídricos sobre todo en las zonas del páramo del Ecuador estoy muy agradecida por poder participar en este curso y con muchas expectativas de aprender gracias muchas gracias Mercy bienvenida por favor Vilma Jaimes tampoco nos acompaña Vilma no continuamos porfa con Juan León muy buenos días con todos me escuchan bueno mi nombre es Juan José León Hola Juan, si te escuchamos soy encargado de biodiversidad y áreas protegidas mi trabajo está enfocado en la gestión de proyectos que vayan en pro de la conservación especialmente en áreas protegidas y vincular a las comunidades para que para que puedan fortalecer y llevar adelante el medio ambiente también trabajo con flora y fauna especialmente en vicuñas y lagartos tengo mucha expectativa en el curso de llevar y aplicarlas para en pro de la conservación y el medio ambiente gracias a todos saludos muchas gracias Juan bienvenido por favor Nancy Loaiza muy buenos días con todos saludos a Verónica Loaiza mi estimada Giovanna yo te envié recién hoy día la presentación con mi foto pero no hay ningún problema bueno es un gusto estar aquí y les agradezco a todos por la acogida y pues por la gran oportunidad soy ingeniera agrónoma como máster en biodiversidad especialista de manejo sostenible de suelos trabajo por el Ministerio de Agricultura y Ganadería representé varios años al al Pilar 4 de la Alianza Mundial de los Suelos donde trabajaba en cartografía y recuperación y restauración de los suelos actualmente dirijo la decisión de fortalecimiento de producción pecuaria y aquí en lo que se trabaja es en el desarrollo y aprovechamiento sostenible de la ganadería y la producción pecuaria fortaleciendo los medios de vida de las comunidades y trabajando por la resiliencia de la adaptación al cambio climático en zonas de montaña, la bioeconomía y la producción pecuaria muchas gracias a todos por la oportunidad y pues por poder aprender y compartir de los conocimientos de cada asistente Gracias Verónica, mucho gusto Continuamos con Paola Medina, por favor No la veo conectada yo Continuamos con Pablo Mogrovejo, por favor Sí, buenos días a todos mi nombre es Pablo Mogrovejo soy de Ecuador mi formación es ingeniero forestal y trabajo en una empresa privada de servicios forestales y ambientales que se llama Profafor del Ecuador donde desarrollamos algunos proyectos de conservación de bosques y también en acciones de mitigación del cambio climático en varios ecosistemas les agradezco mucho por la posibilidad de que pueda seguir este curso muchas gracias Muchas gracias Pablo bienvenido Jeffrey Naranjo Siguiente Me parece que no está Ya está Continuamos entonces con Samantha Onokwika, por favor Sí, hola, buenos días con todos, con todas soy Samantha soy peruana soy bachiller de ingeniería agrícola actualmente estoy revisando mi investigación para la tesis en riesgo de la integración de ecosistemas de una de las tres cuencas que alimenta la principal ciudad de Perú, que es Lima y bueno, muy agradecida por la oportunidad de participar en este espacio, también muchas expectativas y poder compartir sobre todo creo que en mi caso aprender mucho, muchas gracias Muchas gracias Samantha Mucho gusto Roberto Pachacama ¿Cómo están? Muy buen día con todos saludos montañeros desde Quito, Ecuador soy ingeniero ambiental trabajo como guardaparque administrador del Refugio de Vida Silvestre del Paso Ochoa uno de los últimos remanentes de Bosque Alto Andino que encontramos en la provincia de Pichincha en la actualidad estamos trabajando con temas de restauración, con translocación de microorganismos en zonas afectadas por actividades antrópicas y en la producción de hongos comestibles en el área protegida para mi es un placer poder estar aquí y compartir con todos y cada uno de ustedes y poder llevarme un poco de ese conocimiento que también tienen, muchísimas gracias Muchas gracias Roberto, bienvenido Fiorella Pajuelo ¿Está por ahí? Sí está aquí, pero no sé si nos oye, Fiorella Sigamos nomás Hola Sí, hola, ¿qué tal? Lo que pasa es que estoy por viajar y estoy en todo el camino pero soy ingeniera agronoma de la Universidad Nacional Agraria de la Molina trabajo para el Ministerio de Economía y Finanzas viendo proyectos del sector agrícola generalmente llevan esos tipos de proyectos a nivel de cuenca para evaluar la sostenibilidad de ellos creo que desde una perspectiva temática el curso va a ser súper enriquecedor para mí Gracias Gracias Fiorella Nos queda Augusto Sola Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Augusto Sola Soy de Ecuador, vivo en la ciudad de Iquita en el Valle de Tumbaco Mi profesión es biólogo y tengo una maestría en cambio climático también Yo trabajo para el proyecto, para el programa REM que se encarga de ejecutar e implementar proyectos de conservación de bosques que es el impulso a sistemas productivos sostenibles y extensionismo forestal Trabajamos en casi toda la costa de Ecuador y también en los bosques montanos de la provincia de Pichincha en el noroccidente Mi interés es particularmente en el enfoque de gobernanza del curso porque yo trabajo en, como les decía, en extensionismo forestal y les agradezco mucho por la consideración y muy contento de estar aquí, gracias Muchas gracias Augusto, bienvenido Esteban Soler, por favor No está, Yoba No está Continuamos entonces con María Testani Hola Hola María, te escuchamos Hola, sí Bueno, un cálido saludo desde la República Argentina Ante todo agradecerle a los organizadores, instructores la posibilidad tan importante de realizar este curso ha sido muy anhelado especialmente por los que estamos hace muchos años en los temas de Iniciativa Andina de Montaña y bueno, yo soy del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina y Secretaria Técnica del Comité Nacional de Montaña Es una plataforma de articulación de 29 organismos de Estado y trabajamos articuladamente en subcomités de capacitación, proyectos pero el desafío más importante de este comité es llegar con grupos de trabajo específicos a las acciones de las comunidades de montaña que son las que más sufren los impactos del cambio climático y bueno, y todas las peligrosidades geológicas de esos terrenos así que bueno, para nosotros es un desafío y una gran oportunidad compartir experiencias y aprendizajes con todos los colegas y con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bienvenida. Y la última, Doménica Vilena, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos y todas. Hola, soy Doménica Vilena, abogada de profesión, especialista en Derecho Ambiental y Recursos Hídricos. Trabajo en la Universidad de Ciencia y Tecnología UTEC aquí en Perú. Y bueno, esta tiene un satélite que es el Centro de Investigación y Tecnología del Agua, donde el enfoque de trabajo es el estudio de ríos amazónicos y la conexión de Andes-Amazonía, donde se ve la importancia de los Andes para alimentar mucho de la biodiversidad que existe en la Amazonía. Ese es básicamente todo el trabajo que desarrollamos y sobre eso está glaciares, sedimentos, etcétera. Mi enfoque en este centro laboral es ser analista en políticas públicas y tratar de que estas recomendaciones técnicas pasen hacia los tomadores de decisiones y se puedan desarrollar o implementar una serie de políticas bajo estas investigaciones. Soy activista ambiental, soy activista en su momento, he desarrollado el litigio estratégico garantizando los derechos de los pueblos indígenas y bueno, siempre sobre la marcha y muy atenta a todos los procesos de investigación, nuevos avances, hallazgos y de alguna forma interviniendo a nivel jurídico, político y como activista en estos rubros y bajo los diversos enfoques que se plantean bajo estos temas. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Doménica. Muchas gracias. No sé si alguien de las personas que no pudo participar por algún motivo, ahora se puede presentar antes de cerrar. Antes no se pudo presentar Jeffrey Pinto y Juan Carlos Rojas, no sé si están por ahí y quisieran intervenir. Una pequeñita presentación por el chat, no sé si no pueden activar su micrófono, pero la voy a leer. Creo que Jeffrey. Creo que Jeffrey. Y es un biólogo de Colombia en el monitoreo hidrológico permanente en los páramos de la cordillera oriental de Colombia. Saludos a todos. Gracias, Yoba. Y no sé si Juan Carlos tal vez está por ahí. Y si no, quizás hay alguien que no se ha podido presentar todavía, que no estaba en lista. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí, oímos bien. Hola, buenos días. Juan Carlos Rojas, de nacionalidad venezolana, viviendo en la ciudad de Mérida, de profesión ingeniero mecánico con maestría en gestión ambiental y doctorado en energías renovables y eficiencia energética. Montañista y ecologista. Actualmente soy profesor de la Universidad de los Andes de Venezuela. Trabajo en la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Escuela de Diseño Industrial y dicto la Asignatura de Ecología Industrial y Tecnologías Renovables. Mi vinculación con los páramos andinos es a través de dos proyectos. Uno, educación ambiental, donde estamos formando cuidadores del planeta, patrulleritos escolares y cuidadores del clima. Hasta el momento hemos formado más de 300 cuidadores del planeta, sobre todo con énfasis en la conservación de humedales altos andinos. Y también, últimamente, cuidadores del clima con aspectos relacionados al cambio climático. También mi vinculación es con el saneamiento ambiental de humedales altos andinos, donde durante 25 años hemos limpiado año a año humedales lagunas de alta montaña en Venezuela. Y hemos logrado retirar más de varias toneladas de residuos sólidos y salvar de contaminación de agua más de varios millones de litros de agua. Así que mi expectativa sobre este curso es alta para reforzar mi labor de educación ambiental y también combinarla con la materia de cambio climático. Muchas gracias por esta oportunidad y saludos cordiales a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más que por ahí haya quedado pendiente de su presentación? Si no, creo que hemos terminado. Muchas gracias a todas y todos por sus presentaciones. Este era, bueno, un intento de empezarnos a conocer. Seguramente a lo largo del curso ya podremos ir intercambiando más de nuestras experiencias. Vemos que somos un grupo, además de amplio, heterogéneo, lo cual es un reto, pero al mismo tiempo una gran oportunidad.